... ... Así a occidente, cerca a Patacamaya en bus tenemos fallecidos personas heridas y no llega la policía no llega ni lo que es tránsito, no llega nada, ni la ambulancia están ahí aquí agonizando cerca a Patacamaya como a cinco minutos de llegada queremos que pueda ver las autoridades pasar a esas redes sociales que puedan llegar lo más que ver la ambulancia y tenemos una señora fallecida ahí abajo, heridos, niños y de tercera edad. No sabemos el conductor dónde se encuentra en este momento. ¿El conductor, señora, dónde está? ¿El conductor dónde está? ¿Se ha desaparecido? No se encuentra el conductor en este momento. Necesitamos ambulancia, necesitamos que llegue la policía boliviana. Han llamado y no responden. Es un trágico muy lamentable que ha pasado y acaba de llegar la ambulancia, de hacer pura incidencia. No hay el conductor, no se encuentra ni el ayudante del bus. ¿A dónde están viniendo? ¿A La Paz? ¿Dónde están viniendo? Bueno, están viniendo a La Paz, está mal aquí un pasajero. Necesitamos que puedan llegar la brevedad posible. Tenemos una persona fallecida ahí y otros seres de gravedad, de gravedad, ¿no? Todos estos reportajes desde Atacamaya para ustedes, pidiendo auxilios en la brevedad posible.